El voto en la web fue factor importante para que Ricardo y Danela no tuvieran que enfrentar el duelo. Esta semana tendrán que afinar su técnica. La puntuación no nos apoyó, pero estamos seguros que con el voto del público vamos a subir un poco más. Ok, no te voy a bailar tango. ¿Ves? ¿Ves? No, no, atiéndelo porque es que no nos van a dar ensayar. Ni siquiera me deja hablar eso. Bueno, esta semana nos toca bailar tango. Vale, que esta gala vengo domadora de leones. Ponte. Creo que le cuesta un poco el tema de los agarres. Ven, hasta consejos de moda tengo que dar yo aquí. Es que esto es lo último. El grado de dificultad en cuanto a la exactitud de los pasos es lo más importante, es un reto muy fuerte. Brazo. Vete la panza. Arriba. Aquí. Redondo. Suaviza aquí. Vete la popa. Controlarse él y controlar el movimiento que tiene que hacer su pareja. ¿Tú quieres ponchera? Pero déjame ir. Es preciso y sobre todo porque vamos a bailar con una orquesta en vivo, así que requiere de mucha concentración. ¿Y el pecho por qué se fue? Y Ricardo es bien alto. Y las personas que son altas tienen a moverse un poco más lento. Yo ahora hago un medio de comunicación. Es un comunicar. Venimos con todo en esta gala, señores. No se lo pierdan.